Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Calendario de pagos de ANSES, te contamos quienes cobran en la semana del lunes 22 y el viernes 26 de abril. Además, la Dirección de Comercio Interior multará a los bancos que superen el tiempo de espera de jubilados. Y finalmente, jubilados protestaron en contra del aumento de los senadores. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Comenzamos con las primeras de las noticias. La ANSES pagará en lo que será prácticamente la última semana de abril la primera y segunda cuota, con el bono, a jubilados, pensionados, asignación universal por hijo y otras prestaciones. Aquellos jubilados y pensionados que tienen fecha de cobro de la vera a partir del 17 de abril ya cobraron todo junto con el calendario habitual. El calendario complementario se aplica en el marco de la transición de la fórmula jubilatoria vigente a la nueva fórmula oficializada por el Gobierno Nacional, que entrará en vigencia en el mes de julio y que actualizará las jubilaciones mensualmente tomando como base el índice de precios al consumidor. En ese marco, en abril los jubilados y pensionados recibirán un incremento extraordinario de 12,5% para compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario del último año. Asimismo, se adicionará el 13,24% correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024. Por todo ello, la jubilación mínima de abril será de 171.283 pesos. A ese monto se le adicionará el pago de un bono de 70.000 pesos. En consecuencia, la jubilación mínima en el mes de abril alcanzará un total de 241.283 pesos. Calendario complementario de ANSES Pensiones no contributivas Documentos terminados en 6 y 7, 22 de abril Documentos terminados en 8 y 9, 23 de abril Jubilaciones y pensiones Documentos terminados en 3, 22 de abril Documentos terminados en 4, 23 de abril Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 8, lunes 22 de abril DNI terminados en 9, martes 23 de abril Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1, miércoles 24 de abril DNI terminados en 2 y 3, jueves 25 de abril DNI terminados en 4 y 5, viernes 26 de abril DNI terminados en 6 y 7, lunes 29 de abril DNI terminados en 8 y 9, martes 30 de abril Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo DNI terminados en 8, lunes 22 de abril DNI terminados en 9, martes 23 de abril Asignación por embarazo Asignación por embarazo DNI terminados en 8, lunes 22 de abril DNI terminados en 9, martes 23 de abril Asignaciones pago único Todas las terminaciones de documento 10 de abril al 13 de mayo Asignaciones familiares de pensiones no contributivas Todas las terminaciones de documento 10 de abril al 13 de mayo Prestación por desempleo DNI terminados en 0 y 1, miércoles 24 de abril DNI terminados en 2 y 3, jueves 25 de abril DNI terminados en 4 y 5, viernes 26 de abril DNI terminados en 6 y 7, lunes 29 de abril DNI terminados en 8 y 9, martes 30 de abril Continuando con las noticias del día La Dirección de Comercio Interior de la provincia decretó una multa de más de 10 millones de pesos para los bancos Esto se debe a que las entidades bancarias no respetaron el tiempo de espera especialmente en jubilados y pensionados Tenemos una muy buena noticia Una noticia que les va a sorprender a muchos Si yo te digo que se multó a los bancos por no respetar el tiempo de espera de los jubilados y de las jubiladas ¿Me crees o no? ¿Sorprende o no esta noticia? Si, si te creo, no es el día de los inocentes pero te creo Pero sorprende Si, por supuesto, es como algo histórico para Tucumán, es la primera vez Es la primera vez que se realiza, esto es por parte de la Dirección de Comercio Interior Quien está a cargo de esta entidad es Manuel Canto Nosotros estuvimos ahí en la Dirección de Comercio Interior para que nos explique En base a que ellos toman esta determinación de multar a varios bancos de la capital por más de 10 millones de pesos a cada uno Mejor lo escuchemos al director de la Dirección de Comercio Interior para que nos explique Director, buen día Desde la Dirección de Comercio Interior decidieron multar a los bancos por no respetar la espera de los usuarios Gracias por la nota La verdad que estamos trabajando fuertemente en la ley 8895 que es la ley de tiempo de espera Y en este sentido hemos podido contratar en distintos establecimientos bancarios que no se está cumpliendo con la normativa vigente Que es 30 minutos de espera y este se extiende a 90 minutos cuando los que están esperando están todos sentados con una pantalla y estos enumerados Así también debe de existir baños sanitarios y también dispenses de agua y en este sentido todo lo que tenga que ver con un estar básico para que los abuelos y abuelas puedan esperar tranquilamente Pero no debe extenderse más de 90 minutos y en este sentido hemos hecho contrataciones en donde hemos visto que en lugares había colas interminables de nuestros abuelos Que muchos de ellos estaban sentados en la vereda y en este sentido vamos a ser inflexibles como sentó precedente nuestro gobernador Osvaldo Haldo hace muy poquito Inflexible con estas empresas que deben de brindar un servicio de calidad y los bancos no están exentos Y en este sentido cuando nuestro subsecretario Juan Carlos Bernal se entera de estas cuestiones rápidamente nos pone a trabajar Porque son los designios, la directiva de nuestro Ministro de Gobierno y Justicia, el señor Regino Amado Que nos pone a trabajar a toda la dirección de Comercio y el Interior en aras de que tengamos una sociedad más justa, una sociedad más equitativa Y por supuesto verse reflejado en los usuarios y los consumidores cuando se acercan a estas empresas Que estas empresas deben cumplir con el plexo normativo vigente y deben adecuarse a nuestros abuelos en este sentido Director, son más de 10 millones de pesos para cada entidad bancaria, ¿de cuántos bancos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de varios bancos, si dale la tranquilidad de que ya muchos han sido notificados Así que si Dios quiere en los próximos días seguramente van a estar abonando esta cifra Y que dice la ley también, la ley 8365 en el artículo 38 Que todo lo recaudado en estas cuestiones va a parar el 50% en este sentido En hacer concientización, en crear un nuevo usuario del consumidor Que sepa defenderse, que sepa defender a los suyos Y es lo que nosotros venimos trabajando Ya si Dios quiere en las próximas horas vamos a tener toda la información más clara para darlos Así también con que cada empresa debe hacer una publicación con este hecho Y estas cuestiones de estas sanciones lo que pretende es erradicar para siempre estas conductas Y traer consigo un trato digno y equitativo y máxime cuando hablamos de nuestros abuelos Que son los que necesitan la protección inmediata de las leyes que se encuentran vigentes Para el desarrollo, el desenvolvimiento de una vida digna y justa que se merecen nuestros abuelos Muy bien, ahí estábamos escuchando atentamente ¿Y esto en qué consiste? Como para explicar Porque sabemos que esta noticia es importante, el tema de los bancos ¿Y por qué se logró multar a los bancos? Bueno, para pasar el limpio nuevamente Hay una ley que es la 8895 que prevé un tiempo de espera límite en cualquier local En cualquier negocio, en este caso en cualquier banco De 30 minutos Eso es lo máximo que un usuario tiene que esperar para ser atendido Vuelvo a repetir, en cualquier negocio, en cualquier local Incluso también en los bancos ¿Qué pasa? Si cuando están en fechas de cobro sabemos que los jubilados y jubiladas Aumenta la demanda del usuario en los bancos Pero el personal sigue siendo en la misma cantidad Entonces ahí prevé también la ley de que si están en condiciones óptimas Como por ejemplo, si ya estén sentados adentro del banco con aire acondicionado En el caso de que haga mucho calor o cuando llueve Bueno, si están en estas condiciones saludables El usuario puede extenderse, la ley prevé que se extienda de 30 minutos a 90 minutos más ¿Pero qué pasa? Uno ve que los bancos bajo el rayo del sol están los jubilados y jubiladas Y esperan horas y horas hasta que puedan ingresar y cobrar su sueldo Hay que recordar porque mucha gente dice Pero si están los cajeros automáticos Hay mucha gente que vive en el interior, vive en el campo Donde no hay un cajero automático Y al abuelo al jubilado no lo podemos mandar al cajero automático Porque no todos saben manejarlo Acá me dice una televidente que multen al Banco Nación La espera a veces es de 4 o 5 horas Bueno, todavía no trascendió Ustedes lo escucharon al director de la Dirección de Comercio Interior No dijo todavía cuáles son los bancos porque todavía no fueron todos notificados Está previsto que a medida que les llegue esta notificación Se va a expresar también el banco Y ahí vamos a ver también si abono o no la multa Pero acá lo importante es que se están realizando operativos No tan solo en Capital, donde fueron multados estos bancos Sino a nivel provincial En todo el territorio provincial se están llevando a cabo estos operativos Para ver si realmente cumplen con esta ley o no Y si al usuario lo tienen con una buena atención Incluso antes que ingresen Cuando están esperando, cuando están haciendo fila afuera del banco Otra cosa también, la gente tiene que ir a denunciar a la DSI Que queda el 9 de julio antes de llegar a la Madrid Porque es importante que llegue la denuncia para que pueda accionar La Dirección de Comercio y hacer estos operativos Para corroborar si realmente están cumpliendo o no En este caso con la ley de espera Pero también en otro sentido Y te tiro un dato, no me quiero extender mucho Que también me comentaba Me comentaba tanto el director de la DSI Es que está totalmente prohibido Que cuando uno vaya a un local comercial Y quiera abonar Tarjeta de débito o transferencia Le cobran un 10% Eso está totalmente prohibido Y hay que denunciar y decir cuál es el local Y ellos ya van a montar un operativo Encuentran la forma de corroborar esta información Porque por ahí uno no tiene pruebas Y dicen, no, en el kiosco de la esquina Me cobraron el 10% Y eso está totalmente prohibido Pero ellos tienen la forma de averiguar Y de proceder y multar a ese local Así que eso es importante No tienen que pagar el 10% más Siempre alude el negocio Porque les cobran un recargo La entidad bancaria O la aplicación que uno usa para abonar Bueno, eso está previsto dentro De lo que es la instalación de un comercio Donde se paga un impuesto Entonces eso ya está previsto Entonces si lo hacen Es porque se aprovechan del usuario Del cliente Y no hay que permitirlo Así que tienen que ir y denunciar en la DSI Y finalizando con las novedades del día Jubilados protestaron en contra Del aumento de los senadores Mira el informe Jubilados y pensionados independientes E integrantes de centros de la capital Se autoconvocaron en las puertas de ANSES Para manifestar su descontento Por la modalidad de pago Y el poco salario que cobran Con sillas y carteles apostados en la calle Protestaron en contra también De los aumentos que se dieron Los senadores ayer Sí, porque realmente No, lo que está pasando El nivel de sadismo, verdad Porque esa es la palabra Porque no tenerle piedad a los jubilados Pensionados Es terrible Mientras ellos Están aumentándose todo el tiempo El sueldo Supuestamente venían por la casta Por los políticos Millonarios, verdad Y sin embargo A los que están castigando Es a los jubilados y pensionados Piden que el gobierno los escuche Y les dé solución Al menos cobrar el 100% de sus sueldos El mismo día Yo soy jubilada Hace 40 años Hice los aportes Trabajé con relaciones de dependencia Y no tengo No me alcanza para comer Soy jubilada No me alcanza para comer Y el gobierno De la provincia En la nación No hacen absolutamente nada Por los jubilados No estamos representados Por nadie Así que hemos salido nosotros Todo de la casa Desgraciadamente Porque no se puede vivir así Después de que hemos trabajado Tantos años Para que no hagan esto Es inconcebible Y ellos Se están aumentando Sueldo a granel Una diferencia enorme ¿Qué sentido con eso De ver ese aumento Potencia total Digo No, no existimos para ello No puede ser No puede ser Una pensionada Explicó que no puede aún Adquirir su jubilación Por una posible incompatibilidad A la manifestación Que provocó caos vehicular Por los diversos cortes Se sumaron personas Que también pidieron Apoyar este reclamo Yo soy pensionada Como no estoy jubilada No me quieren aceptar La jubilación mía Porque dice que yo ya Tengo mi pensión Mi marido también Trabajaba en obra sanitaria Entonces Yo tengo que conformarme Con la mínima de la pensión Y en este momento Están todos los jubilados así Y lo de la mínima Encima de cobrar una miseria Los dividen en dos partes Eso tampoco es justo Porque muchos jubilados Y pensionados De la mínima Para poder solventarse Todo su gasto De PAMI De remedio Y todo eso Tienen que sacar préstamo Si vengo a acompañar A los abuelos Porque todos están siendo Indigentes Y todos van a ser jubilados Y hoy en día Tendría que haber Un avias corpus Para el jubilado Porque está preso Del robo que le están haciendo Y no hay ningún avias corpus Tendría que haber Una canasta básica Por lo menos De 30 artículos Para que puedan comer Ya tendría que haber Un aumento De 200.000 pesos A nivel nacional A todos los jubilados Y pensionados Una vergüenza Que paguen en dos partes 200.000 pesos hermano Cuando los abuelos Gastan remedio Gastan medicamento Tienen un nieto a cargo Es una vergüenza La están robando Gracias por visitar Trámites fáciles ya Si el video Ha sido de tu agrado Por favor Regálanos tu me gusta Deja un lindo comentario Debajo Y considera suscribirte Ya que recibirás Más información De este estilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video